La calidez de tu desnudez, reinventas mi amanecer Son las seis de la mañana y al sol se empieza a ver La belleza de tus ojos mirándome Estás aquí, frente a mí Busca tu cuerpo, te muerdo en la cama Fuego en mis venas, parqueo mi espalda No pienses inventar, instinto animal Pasión incontrolada La estampa de tus besos en mi piel El sol aún espera El mundo se para Otra vez Bésame El aire tiene envidia de nuestras almas Se juntan al despertar Apriétame aún más, no hay límites Déjame pasar Busco tu cuerpo, te muerdo en la cama Fuego en mis venas, parqueo mi espalda No pienses inventar, instinto animal No pienses inventar, instinto animal Pasión incontrolada La estampa de tus besos en mi piel En el sol aún espera El mundo se para Otra vez Bésame Bésame Me tila en las piernas Mi pulso no prenda Me dejo llevar Aquí Donde nace el amor La estampa de tus besos en mi piel Bésame El sol aún espera El mundo se para Otra vez Bésame Me tila en las piernas Mi pulso no prenda Me dejo llevar Aquí Donde nace el amor La estampa Gracias por ver el video